Xochitl por fin sube 9 puntos rumbo a las campañas presidenciales, sí, pero 9 puntos de desaprobación. Ya en serio, a 40 días de que finalice las campañas presidenciales el fenómeno llamado Xochitl Galvez nada más nunca se dio, o sí, pero en el imaginario de Claudio X González, comentócratos antiamblo y fauna nociva de políticos de oposición los cuales se han encargado de imponer a Xochitl Galvez en el PRIAN. Ya vamos a más de la mitad de la campaña y todas, salvo dos casas encuestadoras, ponen a Xochitl Galvez a menos de 6 puntos de Claudia Sheinbaum, quien le saca ahora una ventaja de casi 30 puntos. Los motivos por los cuales Xochitl Galvez nada más no levanta son muchos y aquí 5 ejemplos de ellos. 1. Que el 70% de los contratos que tenían las empresas de Xochitl Galvez eran con la delegación que ella gobernó, la Miguel Hidalgo. 2. Xochitl Galvez es acusada de vivir en una casa vinculada producto del llamado cártel inmobiliario, en donde también está involucrado Tawada, actual candidato para jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como Jorge Romero, quien aspira a ser el próximo presidente nacional del PAN. 3. A falta de credibilidad y de resultados, Xochitl Galvez en su primer día de campaña llevado a cabo en la ciudad de Irapato, Guanajuato, se vio en la necesidad de firmar con sangre que no se iban a quitar los programas sociales, aunque como es sabido, la bancada de diputados panistas votaron en contra de los programas sociales. 4. En un intento por arremeter contra Claudia Sheeman, Xochitl Galvez expresó en un mitin en el Estado de México que si a los 60 años no has podido ser un patrimonio, eres bien güey. 5. Xochitl Galvez visitó las instalaciones de la ODG para tener una charla con estudiantes en el auditorio del CUSEA, que es el Centro Universitario de Ciencias Exactas y Administrativas, en donde fue abucheada. Y a su salida, y mientras caminaba hacia una camioneta, muchos universitarios mostraron su descontento al gritar consignas como, fuera Xochitl o el CUSEA no la quiere. Incluso se pudo ver que algunos y algunas estudiantes llevaban carteles improvisados para dejar en claro su molestia. Bueno, esta molestia y horrores cometidos por Xochitl Galvez desde que le impusieron la pre-campaña y campaña, sin duda le está cobrando muy cara la factura. Y las encuestas confirman este desastre. Por un lado, en la encuesta Oráculos, que es la supuesta encuesta de encuestas, Claudia Sheeman tiene 59 puntos y Xochitl Galvez 34, marcando una diferencia de 25 puntos. Por su parte, en la encuesta de Pulse MX, Claudia Sheeman tiene 57 puntos y Xochitl Galvez 33, una diferencia de 24. Luego, el Reforma, la cual sirvió para que la pudieran imponer como candidata del PRIAN, le da 58 puntos a Claudia Sheeman y 34 a Xochitl Galvez, otra vez una diferencia de 24 puntos. Después tenemos a Bloomberg, encuesta que en el 2018 fue una de las más certeras, le da 58 a Claudia Sheeman, 33 a Xochitl Galvez y una diferencia de 25 puntos. Y por último, la más reciente encuesta de Encol le da 54 puntos a Claudia Sheeman, 30 a Xochitl Galvez y una diferencia de 24 puntos. Pero Robert, ¿qué nos dice todo esto o a dónde nos quieres llevar con esta información? A dos puntos. El primero, a que la diferencia real entre Claudia Sheeman y Xochitl Galvez, sin duda sí es de más de 24 puntos, lo cual deja en claro que el supuesto empate técnico del cual habla desde el equipo de campaña y Xochitl Galvez simplemente no existe. A un lado a esto, estaríamos hablando de que Xochitl Galvez para lograr empatar a Claudia Sheeman necesitaría alrededor de 15 millones de votos. Dos. La verdad, entiendo la necesidad casi imperante o adictiva quizá, y no menos patética, por vivir de una mentira para de esta forma, Xochitl Galvez no acepte ahorita a media campaña que ya se encuentran totalmente derrotados. Y en esta adicción que les menciono, Xochitl Galvez y equipo de campaña, podemos ver cómo se aferran con uñas y dientes a los números de dos casas encuestadoras, Massive Caller y México Elige. Y comenzaré con la primera, que es Massive Caller, la cual le da a Claudia Sheeman 40.6% y a Xochitl Galvez 36.8%, propiciando así el discurso y cantaleta de que Xochitl Galvez ya está en empate técnico con Claudia Sheeman. Así es, mis queridos sapiens. Xochitl Galvez y Secuaces se apoyan en una encuesta que tiene 95% de tasa de rechazo y que además es vía telefónica. Después nos encontramos con la encuesta de México Elige, la cual uno de sus directores es colaborador directo de Xochitl Galvez. Vaya, Aldo Campuzano es el publicista oficial de la campaña de Xochitl Galvez, pues. Bueno, resulta que México Elige le da 50.6% a Claudia Sheeman y 44.4% a Xochitl Galvez, señalando una diferencia de 6.2%. Y como si se tratara de echarle limón a la herida, el día de hoy, 24 de abril, Mitofsky publicó su nueva encuesta en donde Claudia Sheeman tiene 58.8% perdiendo 1.3, Xochitl Galvez 30.5, mostrando una caída de 3.7. Y lo más interesante y preocupante para Xochitl Galvez es que Álvarez Maínez pasó de 5.7% a 10.6%, con un incremento post-debate del 4.9%. Vaya, es el único candidato que según Mitofsky creció después del debate. Por lo que la plenitud y confianza que estaba adquiriendo Xochitl Galvez a raíz de los números de sus 12 encuestadoras favoritas, Roy Campos le vino a mostrar que la realidad es otra, la cual se ve en este video. Acabando un día aquí en Chihuahua, hace muchos años empecé a trabajar aquí en la Tarahumara y en pocos lugares he palpado tanta pobreza como en la Sierra Tarahumara. Y de este video, en donde claramente se ve a una Xochitl Galvez con un semblante triste y con actitudes ya de derrota, podría argumentar muchas cosas, pero solo le mencionaré tres, esperando que la candidata no recurra a su memoria selectiva y sí a los hechos. 1. Dice que en pocos lugares ha visto tanta pobreza como la que están viviendo nuestros hermanos y hermanas en la Sierra Tarahumara. Pues déjame decirle, candidata, que Chihuahua ha sido gobernado al menos los últimos 100 años por dos de los partidos que usted representa, el PRI y el PAN, y juzgando por lo que usted dice, al parecer 100 años no fueron suficientes como para que esos gobernadores emanados del PRIAN hayan podido evitar tanta pobreza de la cual usted se queja o menciona. ¿Cuánta falta de memoria vive en usted? Todo esto empezó con una mentira, la mentira del presidente, la mentira de decir que yo quería quitar los programas sociales. Falso. Después de palpar ese México profundo, después de venir de donde vengo, después de conocer el país como lo conozco, sería imposible que yo quitar un programa social. Dos. Dice que su candidatura comenzó con una mentira dicha por el presidente López Obrador, en donde él afirma que usted quiere quitar los programas sociales. Señora Sarchil Galvez, usted sí dijo que los programas sociales deberían ser temporales. También Vicente Fox, su mentor y ex patrón, se la ha pasado diciendo que prometer pensiones es llevar a México a la crisis. Incluso les dijo a trabajar cabrones. Ah, y que no se nos olvide que la bancada de diputados del PAN votaron en contra de las pensiones. Incluso el mismo senador, Damián Cepeda, aceptó esto que le estoy diciendo. En los últimos meses me han dicho de todo. Que si estoy gorda, que si tengo los dientes chuecos, que si una mujer con huipil no se ve presidenta. De verdad es lo que importa. De verdad importan tus dientes, importa tu vestimenta o importa tu corazón. Para mí lo más importante es mi corazón. Y yo hoy le digo a los mexicanos, de corazón, la razón por la que quiero ser presidenta es por servirles, es por cambiar esta historia. Es porque construyamos un México donde quepamos todos, donde todos jalemos parejo, donde no haya odio, no haya división. Sé que lo vamos a lograr, pero necesito que te la creas. Necesito que me creas. Necesito que me conozcas. Y no me juzgues por mi apariencia física. No me juzgues por lo que dicen de mí. Júzgame por lo que soy y por lo que valgo. Tres. Se queja de que la han descalificado a todas horas. Pero déjeme decirle una cosa. Que lejos de los adjetivos descalificativos hacia su persona, los cuales a título personal repruebo y por supuesto que no comparto. Para ser presidenta de este país se necesita más que corazón y un discurso leído. Se necesita una persona con proyecto de nación congruente con sus acciones, pero sobre todo definida ideológicamente y no ser una veleta que cambia dirección a la mínima corriente política como lo está haciendo y demostrando usted ahora que se subió al PRIAN. En fin, dice y casi suplica que le creamos y que la juzguemos por sus acciones y no por su apariencia física. ¿Y sabe qué? Tiene absoluta razón. Aquí no meteremos el físico. Pero con base a sus acciones hasta ahora expuestas, usted en definitiva ha demostrado que no es una política a la cual le podríamos soltar y confiar la rienda a nuestro querido México. En conclusión, 1. Muchos panistas no ven con buenos ojos la coalición con el PRI y eso va a desalentar que vayan a votar. 2. Indudablemente una candidata que cada que puede dice que ella no pertenece a ningún partido, vaya, no se considera panista aunque haya hecho toda su carrera política ahí, sí le va a pegar. 3. La falta de ideas, manejo del escenario, manejo y conocimiento de los temas, así como proyecto de nación, también es otra cosa que le juegue en contra. 4. Los miles y miles de escándalos en los que se ha metido y propiciado usted, candidato a Xochitl Galvez, son de pena ajena y un lastre que la van a perseguir por décadas. 5. Ya no somos de ese pueblo aletargado, inculto, políticamente hablando, manipulable, desmemoriado y cero participativo que éramos antes. Ante usted está ya otro tipo de mexicanas y mexicanos que no solamente amamos a nuestro país, sino que también queremos y estamos dispuestos a luchar porque el saqueo del PRIAN jamás se vuelva a repetir en este país. Sin más, agradezco sus comentarios, sus suscripciones, no olviden compartir el video y como siempre, saludos cálidos, mis queridos sapiens. Gracias.